Buenas noches, somos Fresas Salvajes, yo soy Brujo, en la guitarra Alejandro Ayala, en la otra guitarra Adlae, en el teclado Yair, bajo Joshua y en la batería Leo. La guitarra Adlae 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, esta siguiente canción se llama... ¿Están listos para sentir miedo? ¡Una sombra! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahhh! ¡Gimme Your Love! ¡Como on! ¡Gimme Your Love! ¡Ahhh! ¡Como on! ¡You gotta, you gotta, you gotta give me your love! ¡You gotta, you gotta, you gotta, ¡Gimme Your Love! ¡Gimme Your Love! ¡Gimme Your Love! ¡Gimme Your Love! ¡Como on! ¡Como on! ¡Gracias! 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 Estoy en pedo Eh, pues Me gustaría tener una cadena Y que mi dueño Me sacara a pasear Le movería la cola Pues eso no está para ser Hasta arriba y te quiero aquí En mi cama te quiero aquí Y ahora quiero tenerte De cara a cara Y acostarme en mi lado favorito De la cama Y ahora yo quiero Ser tu perro Ahora yo quiero Ser tu perro Y ahora yo quiero Ser tu perro Y ahora yo quiero Cerrar los ojos Y ahora quiero Y ahora quiero Cerrar mis ojos Y ahora quiero Y ahora quiero Te apagar el cerebro Y ahora yo quiero Sentir tu mal calidad Y acostarme en mi lado favorito De la cama Y ahora yo quiero Ser tu perro Y ahora yo quiero Ser tu perro Y ahora yo quiero Oh, come on Te apagar He de la cama Y ahora yo quiero Y ahora yo quiero ser tu perro 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 Yo quiero ser tu perro Y ahora 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 yo quiero ser tu perro ¡Gracias! ¡Gracias!